Bueno, estamos nada más y nada menos que con Luis Fonsi. Qué lujo tenerte acá en Argentina. Bienvenido, primero. Gracias, un placer estar aquí. Bueno, ya ahora en poquitos días, el 11 y 12 de junio, vas a estar presentándote en Córdoba y en Buenos Aires, respectivamente. Quería preguntarte cuáles son tus sensaciones a poco de reencontrarte después de tanto tiempo con tus fans argentinos. Es un reencuentro muy necesitado, ¿no? Con muchas ganas de pisar el escenario, de regresar a Córdoba, que no había regresado hace, creo que más de cinco años, y Buenos Aires hace más de tres. Para mí eso es una eternidad. Si fuese por mí yo estuviese aquí cada seis meses, ¿me entiendes? Pero hacía falta, emocionalmente hacía falta hacer música en vivo. La pandemia nos alejó un poco, pero ahora tengo ya nuevos discos, otro momento, han pasado muchísimas cosas en estos últimos cinco años y hay que celebrarlo con la gente. ¿Se puede adelantar algo de los shows que vas a hacer acá? Mira, la gira la comenzamos el fin de semana pasado, o sea que estamos literalmente como en la primera fase. Y es un show muy mixto, muy romántico, muy rítmico. Estoy cantando canciones desde mi primer disco hasta el más reciente, así que van a escuchar 23 años de música y muchas sorpresas. Y es como un camino, es como un viajecito que nos vamos tomando de principio a fin. Y además es una gira, me imagino, muy especial para vos, porque como bien decías, es la primera que haces después de la pandemia que tanto afectó a la industria de la música, ¿no? Sí, cuando te quitan algo que has tenido por mucho tiempo, ahí te das cuenta qué importante que es. Y siempre lo supe, pero el contacto con la gente es todo. ¿Ireemplazable aparte? No, es que es todo, es música, es magia, es inspiración. Yo no soy de hacer conciertos virtuales, ni soy un artista que grabo canciones y suelto, y sigo grabando y suelto y ya. Yo necesito estar sobre un escenario y cantar en vivo, y necesito ese contacto con la gente, que puede ser un estadio o puede ser un teatro, no importa, pero necesito cantarle a alguien, necesito cantarle a alguien, ver a esa persona y ver cómo se emociona, y eso es lo que me inspira a seguir haciendo canciones. Y más allá de, bueno, obviamente las consecuencias negativas de la pandemia, quería preguntarte si en este tiempo aprovechaste para hacer alguna actividad que quizá no tenga que ver con la música, o si no, aprovechar el tiempo para estar con tu familia, ¿cómo viste esos primeros meses tan de confinamiento? Sí, un poco encarcelado en mi casa, como todos, bien, siguiendo las reglas, al pie de la letra, al principio pues un poco frustrado, porque tenía ya una gira ensayada y muchas cosas planificadas que se movieron, pero dentro de la situación que estamos viviendo no podía quejarme, ¿no? Porque ya sabía que había mucha gente que lo estaba pasando peor. Y sí, por un tiempo me convertí en jardinero, en plomero, en evanista, en chef. Un poco de todo. Sí, tenía que hacerlo todo, la que mi esposa aprovechó y me sacó el jugo, como decimos nosotros en la casa. Pintor, pinté, este, no, pero bien, bien, me disfruté mucho los pequeños detalles y las pequeñas cosas de la vida, ¿no? El poder estar tranquilo sin tener que estar mirando el teléfono cada rato, sin tener que, muchas veces uno vive con la maleta al lado de la cama, porque llegas hoy y te vas mañana y simplemente quitas ropa y pones ropa. Creo que fue la primera vez en muchos años que guardé todas las maletas. Yo no quiero ver una maleta en mi casa porque sé que no voy para ningún sitio por un rato. Y eso tiene su magia. Y ahora, aprovechando esta gira, ¿te están acompañando o hay mucha videollamada? ¿Cómo te manejas, cómo compatibilizas la vida familiar con las giras? No, yo normalmente no viajo con la familia porque mis hijos son muy chiquitos. Ya cuando sean grandes y si ellos quieren, pues me encantaría que estén conmigo, pero a menos que haya algo, a menos que esté en mi casa o muchas veces como mi esposa es de España y muchos veranos me quedo en largos trayectos en España, me los llevo a nuestra casa ya. Pero en este caso, como estoy viajando básicamente todos los días, hoy estoy aquí, mañana, ¿me entiendes? Córdoba, Buenos Aires, Uruguay, justo el día después me voy a Chile temprano. No es justo para un niño que esté durmiendo pocas horas y más en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, por ese lado, aunque me encantaría, me parece que hay que ser responsable como padre y las videollamadas es un gran resuelve. No es lo mismo, pero es un gran resuelve. Y hablando un poco de tu visita a la Argentina, quería preguntarte si ya tuviste tiempo de probar alguna comida típica, si querés ir a alguna, no sé si te gusta el fútbol, si querés ir a alguna cancha, a visitar algún lugar. Bueno, acabo de aterrizar hace pocas horas, así que típico, ya me he comido como tres alfajores. Porque es lo único que me ha dado tiempo a comer, me ha dado tiempo a comer, no me he podido sentar, pero no te preocupes que nada más me quedan tres entrevistas para mi asado y mi vinito tinto que lo necesito para hidratar la garganta y poder cantar perfecto mañana. Viste que los fans argentinos somos muy eufóricos cuando nos gusta un artista. Y eso me encanta. No sé si ya viviste alguna situación insólita con alguna fan acá. Muchas, muchas. Contame alguna. No se pueden contar, son cosas íntimas. No, no, bien. Yo creo que en general uno de los públicos más ruidosos en el buen sentido de la palabra, en el hermoso sentido de la palabra, es el público argentino. Es muy eufórico, lo cantan todo, hasta el solo de guitarra lo cantan. Cosa que me encanta, ¿me entiendes? Es muy fácil para nosotros los artistas hacer el show aquí porque te emocionas mucho, te desconectas y no tienes que, no sé cómo explicarlo, pero hay públicos que te hacen el show más fácil y a mí me encanta que la gente cante conmigo. A mí me encanta que no pueda escuchar a los músicos porque escucho más al público, ¿me entiendes? Eso es uno de los mejores problemas que uno puede tener. Y hablando un poco de tu carrera musical, quería preguntarte, pues sos un artista que empezaste tu carrera como más interpretando balas románticas, pero después te fuiste animando a otros géneros como el reggaetón, el pop latino, ¿cómo lograste toda esa fusión y sin perder tu esencia? Fíjate que fue algo natural, es una evolución natural, no es un cambio, no es como que me estoy lanzando al vacío, no es como que, no es como cuando uno tiene el pelo largo, me imagino ustedes mujeres que tienen el pelo largo y dicen, uy, me voy a cortar el pelo corto, que es un cambio drástico, es como que te miras al espejo y ves a otra persona, asumo yo, porque ni soy mujer ni he tenido el pelo largo, pero usando ese paralelo, en mi caso no es así, no es como que me miro al espejo y digo, uy, cambié, no, es normal, le puse otro ritmo a la base de mi canción, pero sigue siendo una, sigue siendo la misma canción escrita con la misma guitarra, en el mismo lugar, con el mismo sentimiento, simplemente que en vez de que la batería está cuadrada, en vez de hacer esto, hace, y ya, y te pone a bailar más así, cosa que lo llevo por dentro, porque soy boricua y me encanta la salsa y me encanta la música tropical y es, de hecho, una de las cosas que más escucho, la música tropical, entonces fue una evolución muy fácil, muy natural, siempre sabiendo que mi género es el género pop, yo soy un cantante melódico, pero colaboro con gente que le da otro color y otro estilo a mi música y creo que es, que enriquece todo el producto final. Y en ese sentido, uno de tus mayores hits, sin duda, fue Despacito, que ya fue lanzado hace como cinco años pero sigue rompiendo récords de reproducciones en todas las plataformas, quería preguntarte si en particular con esa canción te gusta seguir cantándola o te pasa como a algunos artistas que les pesa un poco y prefieren evitar ese tipo de hits. Mi filosofía es que mientras la gente la quiera escuchar, yo la voy a amar. O sea, ahora mismo tú me preguntas a mí y es una de mis canciones favoritas del show porque la gente se emociona porque la gente tan pronto escucha el solo del cuatro se pone de pie, saca los celulares, se siente una vibra muy bonita. ¿Por qué yo no voy a querer hacer eso el resto de mi vida? Yo lo hago 17 veces al día si lo tengo que hacer. Lo que uno quiere es crear alegría, crear emoción, crear magia. La respuesta del público. Claro. Y la canción que te dé ese efecto es la mejor canción del mundo. Yo dudo seriamente que me voy a cansar de cantar esa canción. Y hablando justamente de Daddy Yankee, lamentablemente hoy se está despidiendo de los escenarios. ¿Te sorprendió esa decisión? ¿Te gustaría estar en alguno de sus conciertos de despedida? Estoy seguro que estaré y quiero ir como fanático, ni se lo voy a decir. Quiero disfrutarme, yo soy su fanático y he ido a muchos de sus conciertos. Obviamente he cantado con él en muchas ocasiones. Me parece que el legado que ha dejado es brutal. No tan solo para el género el cual diríamos que él es la cara del género, sino para la música latina en general. Así que celebro su carrera. Me honra que haya sido, que me haya acompañado en nuestra canción y vamos a ver si se retira de verdad. Yo digo que de aquí unos años va a regresar porque él va a extrañar demasiado. ¿Es decir que se va a arrepentir? Yo no sé, no puedo hablar por él, pero no sé. Yo, si tuviese que apostar, yo digo que va a regresar después. Dale unos añitos, dale cinco años que no tenga el público y va a decir, uy, espérate, extraño a mi gente, pero quién sabe. Lo que sí sé es que esta gira va a estar brutal. Y hablando de colaboración, este último trabajo, Ley de Gravedad, tiene muchas colaboraciones justamente con Manuel Turizo, por ejemplo, uno de ellos. Pero me gustaría saber si tenés pendiente en este sentido algún sueño, algún artista con el que te gustaría concretar. Gente nueva, gente vieja, Stevie Wonder. Aquí en Argentina hay una generación de artistas urbanos brutales que están rompiendo el mundo entero. Hay un movimiento muy interesante, muy interesante muchos que conozco y muchos que no conozco. Y yo siento que estoy en un punto de mi carrera que sí ya tengo 23 años, pero no me siento viejo, pero también reconozco que hay una generación que me ha seguido que te enseña mucho, ¿sabes? Que tengo mucho de aprender de ellos también. Así que yo seguiré colaborando y si siento respeto por ese artista, voy a querer trabajar con él. Y en este nuevo disco, que bueno, ahora estás haciendo la gira, ¿tienes alguna canción en especial que te guste? Más allá de que obviamente ya hay muchos temas que la gente conoce porque se lanzaron antes, pero digo, ¿cuál es tu canción preferida? ¿De este disco? Preguntarme por canciones preferidas, te voy a decir una diferente todos los días, así que no... Ahora, me estoy disfrutando mucho Dolce ahora porque es como la más... la más nueva, entonces como que todavía, ¿me entiendes? Se siente chévere la canción que abre la gira, la canción que abre el disco. La que hiciste también junto a... Sí, 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 sí. Pero, no, girasoles, vacaciones, bésame, hay buenos temas, no sé, iglú, luna, es que te voy a decir todos los temas del disco. Según el estado de ánimo también, igual puede ser, ¿no? También, Eso varía mucho. Exacto. Y en general, esto ya es más una opinión personal tuya, ¿cuál crees que es tu secreto para después de 20 años seguir manteniendo, manteniéndote vigente en la industria de la música? No, 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 no creo que hay un secreto, yo creo que si uno trabaja, si uno ama lo que hace, si lo hace con, con respeto y con muchas ganas y si uno tiene esa hambre y esa humildad de querer seguir aprendiendo algo nuevo todos los días, pues uno va a triunfar en lo que sea, no necesariamente en la música, sino en lo que sea. y ojalá yo siga teniendo esa hambre por muchos años más. Ahora mismo estoy más hambriento que nunca y cuando digo hambre no de comida, aunque sí tengo hambre de comida, pero hambriento en el sentido de que quiero seguir aprendiendo, de que no me molesta amanecerme todas las noches en un estudio trabajando con gente nueva, componiendo con gente que no son famosos, ¿me entiendes? Igual más allá del trabajo creo que también está el cariño de la gente que eso se tiene y no se tiene. ese es el motor de todo, eso es lo que te mantiene a flote, pero a lo que voy es que hoy día con tantos cambios que hay de música, de cómo la gente consume la música, de todo, mantenerte vigente después de tantos años no es fácil, especialmente en un género pop que hay menos artistas cada día y por suerte he podido mantenerme ahí y eso es cosa que le doy gracias a mi público todos los días, pero eso, seguir caminando con los pies en la tierra y disfrutando y ya. Y la última te hago, ¿a futuro cómo te ves tanto en el plano profesional como en el personal? No sé, no sé, ojalá igual de contento y de tranquilo que estoy hoy día, uno tiene sus proyectos, tengo mis locuras que sigo haciendo, produciendo, hay varios proyectos de actuación que estoy empezando a hacer, sigo haciendo televisión, sigo haciendo la voz, este, hay muchas cosas por ahí por el camino. ¿Algo que se pueda contar? Por ahora no. Por ahora nada. Bueno, muchas gracias. Gracias. un placer. Fíjate muy amable.